bueno pues ya este fueron limpia limpiadas aquí las aspas bien limpiecitas este y ya pues aquí el rotor bien lubricado bien suavecito así de que ya nada más cuestión de instalarlo y listo la reparación en realidad fue fácil simplemente al lubricarlo se le quitó inmediatamente el sonido se estaba como atorando por resequedad y un poquito la grasa este entonces ya pues ya está el limpiecito este le quitamos ya el peso de la grasa también a las aspas entonces ya nada más va a ser cuestión de instalarlo y van a ver que ya no va a haber nada de ruido que no va a haber nada de ruido